Bienvenidos a la review del mod menú 0.6, el día de hoy acaba de lanzarse Italian APK, acaba de lanzar la nueva versión y me atrevo a decir que es una de las más completas, te voy a ir demostrando poco a poco que es lo que contiene. Y por aquí pueden ver un puntito verde, ese punto nos indica si hay trucos activados, para ello vamos a ir a la sección de acá abajo, Gameplay Stat Mods, vas a ponerle en Chat Indicator y Enable Chat Indicator, para que hay que activarlo solamente si quieres mostrar si tenemos trucos activados. Por aquí abajo tenemos FPS Contador, muestra los FPS, muchas personas les gusta, Real FPS Contador, en esta opción por si tienes el Speedhack, te muestra obviamente cuáles son los FPS reales, mientras juegas, aunque tenga el Speedhack puesto te dice la capacidad de tu móvil. Y bueno por aquí como les estoy demostrando amigos, nos está mostrando ya dos cantidades de FPS por si llegásemos a activar el Speedhack, vale? Pero activen ambos, yo les recomiendo activar ambos y el Check Indicator es opcional, de acuerdo amigos? Por aquí les voy a mostrar esta pestaña, nos direcciona directamente a los Chess que tengamos, pues obviamente pasados. Muy bien amigos les voy a mostrar otra función que ha implementado el creador, tenemos aquí en el buscador nuevos botones de búsqueda, nuevas opciones, Custom List y GDP List, de acuerdo? Estas opciones pues les voy a explicar para que sirven, la primera que tenemos hasta arriba es Demon List, bueno aquí no hay nada de este lado, vamos a la Demon List porque así es, es la Demon List oficial, tu vas a encontrar directamente los niveles que están en orden ascendente, de acuerdo? Me parece que así se menciona de todos los que aparecen en la Demon List oficial, vale? Aquí los tienes a la mano a tu disposición de una manera más fácil y pues tenemos otras listas que para aquellos que quieran indagar un poco más pueden ir a estas listas y disfrutar de estas nuevas secciones, vale? Vale, por otro lado tenemos el GDDP, Beginner Demons, Bronze Demons, Silver Demons, Gold Demons y es que aquí amigos están ordenados los Demons dependiendo de su dificultad, tenemos Demons para principiantes, vale? Tú puedes entrar a esta carpeta y te va a mostrar, te va a recomendar los demos más fáciles dentro del juego, esto para que tú los puedas ir pasando pues en orden de dificultad, esto me parece una opción más adecuada, bueno amigos estamos en una opción que les va a interesar bastante, es una opción para quitar el lag, remover el lag aún más, van a bajar aquí a Level Mods, en la opción de Layout Mods, les recomiendo que activen Show Layout, solo activen esta opción cuando pues un nivel les provoque demasiado lag, les ocasione demasiado lag, de acuerdo? Ya saben que muchos de nosotros sufrimos de este problema y les voy a demostrar con Fingerdash cuál es la solución a ese molesto lag, de acuerdo? Aquí como pueden ver ya en Fingerdash solamente nos muestra pues el contorno de los objetos, lo que viene siendo el puro Layout, ahora si vuelvo a Layout Mods, Show Layout, pues directamente regresará a su forma natural con todos los objetos, vale? Utilicen a su beneficio, utilicen a su beneficio el Show Layout, de acuerdo amigos? Y bueno otra opción para usuarios de móvil, que recuerden que esta APK Mod Menú es para móvil, está acá abajo, de acuerdo? Déjenme buscarlo, Better Edit, no es Game, aquí, Resolution Settings, vale? En Resolution Settings tu puedes modificar el tamaño de tu pantalla, vale? Geometry Dash puede encajar a Full Screen o alguna otra dimensión de pantalla, yo lo voy a poner para demostrar en 800 x 600 y vamos a esperar un segundito en aplicar cambios, bueno están viendo mi pantallita pequeñita porque he configurado la dimensión de la pantalla y como pueden ver esto lo pueden modificar a su beneficio amigos, algunos que juegan en dispositivos Apple, igualmente pueden ponerle la mayor resolución o inclusive en Full Screen, aplican cambios y prueban cuál es la dimensión que se adapta mejor a sus circunstancias de su dispositivo. Y bueno amigos les quiero compartir otras opciones que incluye este Mod Menú versión 6, en este caso vamos a abrir el icono, vamos a colocarnos aquí en Player Mods y como pueden ver al lado derecho tenemos opciones como no mostrar la estela del Wave, tenemos opciones como deshabilitar partículas, deshabilitar efecto de muerte en algún nivel personalizado y todo esto pues obviamente es a tu gusto y a tu conveniencia ¿de acuerdo? aquí hasta abajo podemos guardar nuestros progresos, nos permite guardar nuestros progresos de forma local, vamos a darle backup localmente pues para hacer un backup y un respaldo de nuestros archivos ¿vale? y como pueden ver aquí ya se guardó, vamos a la carpeta, estamos en la carpeta de GD Mods amigos, vamos a abrirla, vamos a abrir ahora la carpeta de saves y bueno amigos como pueden ver tenemos nuestro respaldo, hemos hecho un respaldo de nuestros archivos, yo les recomiendo mucho que hagan un respaldo antes que todo por seguridad y bueno amigos si este vídeo les ha gustado, esta review les ha interesado, ya saben dejen un bonito like, se agradece un montón, realmente pues me gustará hacer más tutoriales con este mod menú versión 0.6 en el futuro, suscribanse amigos para los próximos tutoriales, yo soy Yuga y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias!